Desde hace más de 5.600 años, el cultivo de maíz dio pie a un complejo sistema agrícola, social, económico y religioso. Hoy conoceremos la receta del isquiatole o isquiatol, un atole negro hecho con maíz tostado. ¡Suscríbete al canal! Este atole que se llama isquiatol. Isquiatol. ¿Cómo lo preparan? ¿Qué lleva? ¿Dónde consiguen, por ejemplo, los ingredientes que lleva? Pues ese nomás se tosta el maíz. El maíz se tosta y cuando ya está quemado, ya se muele y ya después ya se bate con agüita y la masa. Y un poco de masa porque lleva masa también, no nada más el pulvito. ¿Y con qué lo endulzan? Este con azúcar. ¿Puede ser con panela? También, también se puede. Entonces lleva maíz y la masa. La masa, sí. El polvito, el polvito se muele en el metate y luego ya se bate con agüita y ya la masa también se bate y ya se cuela para que esté remolidito porque luego sale grande. El polvo del isquiatol lleva tiempo porque está duro. Se repasa y se repasa y se repasa para que entonces te quede bien. ¿Cómo en cuánto tiempo se hace uno un atole para la familia? Es que nosotros estamos acostumbrados. Primero lo molemos antes. Antes lo hacemos el maíz quemado. Antes y ya después lo ponemos a hervir al otro día porque si se hace junto no se puede porque es despacio. Se van echando que será como una hora y media, dos horas. No, como dos horas. Dos horas. Como dos horas, sí. Aquí a nosotros nos está tocando un clima muy cálido pero también nos dicen que cuando es frío es una, o sea, hace frío. ¿Cuándo se antoja más? Pues cuando hace frío, sí, porque como está calientito, ajá y sabe rico. Y un pancito. ¿En dónde van consiguiendo los ingredientes? Pues en la casa. ¿Aquí siembran? Sí, aquí sembramos, ajá. Sí, aquí tenemos maíz, entonces ya con ese lo hacemos. Muy bien. Sí, pues ojalá que viniera la gente a probar isquiatol porque ese es un sabor rico. Muchísimas gracias y ya lo vamos a probar, ¿eh? Sí, ahorita. Ahorita les vamos a dar para que lo prueban. Estas recetas milenarias son una probadita dulce y fuerte de costumbres arraigadas a nuestra gente que nos llena de orgullo.